Sentí un inmenso dolor Cuando me dejaste, cuando me olvidaste Sentí un amargo sabor, tanto que te amaba y solo me dejaba Hoy ha pasado tanto tiempo, y al fin te he olvidado para siempre Y vivo esperando el momento, de sentir calor con tu nuevo amor Sentí que mi vida acabó, sin mirar tus ojos y sin tus palabras Sentí un abismo ante mí, me creí perdido porque tú no estabas Hoy ha pasado tanto tiempo, y al fin te he olvidado para siempre Y vivo esperando el momento, de sentir calor con tu nuevo amor Una nueva ilusión Sentí un inmenso dolor Cuando me dejaste, cuando me olvidaste Sentí un amargo sabor, tanto que te amaba y solo me dejaba Hoy ha pasado tanto tiempo, y al fin te he olvidado para siempre Y vivo esperando el momento, de sentir calor con tu nuevo amor Una nueva ilusión Sentí que mi vida acabó, sin mirar tus ojos y sin tus palabras Sentí un inmenso dolor, cuando me dejaste, cuando me olvidaste Sentí un inmenso dolor, cuando me dejaste, cuando me dejaste Sentí que mi vida acabó, sin mirar tus ojos y sin tus palabras Sentí un abismo ante mí, me creí perdido porque tú no estabas